... ay Dios mio ay vecina como esta ya lo que pasa es que usted me tiene como que No sé, vecina Vecino, pero venga, deje el miedo Llegan de mí, venga Pero ven, amor, ven, 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 vecino, venga Deje miedo, déjame que no hay nadie ¿Será, vecina? Sí, no hay nadie, estamos juntos apenas Tú y yo, llegue, venga Venga, pero deje miedo No sé Vecina No se va a caer, mi amor, llegue No me caí yo, imagínate, mi amor Agárreme, vecina Muéstrame lo que estaba haciendo hace rato Que yo me estaba viendo allá ¿Qué estaba haciendo? Lo que usted quiera, vecina ¿Qué estaba haciendo? Ay, vecina, lávese, lávese La agarro, vecina, la agarro No hay nadie, deje el miedo, mi amor Así es, vecina Vecina Yo mejor me voy, vecina No, no, se vaya, no se vaya Me voy, vecina, mejor he過 Vecina, no, 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 no Vecina, mire Quédese, 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 quédese Así como en las casas las paredes tienen oído Yo sé que aquí tienen oído Yo mejor me voy, vecina No, 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 ¿estámos los dos? ¿Me voy, vecina? Miedo, miedo No, ninguna candela No, venga, vecino Venga, no importa, vecino Venga, venga ¡Ay! ¡Ay, Sino!